Preparate a perder la carga. ¿Lo quieres? ¡Caíste! Desearía hacer software. Soy el perro más feroz que hay en esta ciudad. ¡Ruf! 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 ¡Lataigas con horario! Realmente soy tan bueno que impresiono. ¿Lugi, quieres hacer los honores? ¿Silva o pepinillo cuando lo aprietas? ¡Oh! ¡Ya me voy! ¡Ah! Firmado y entregado, el crédito está en el banco. No llegué antes porque había gente. ¡Somos rápidos! ¡Los mejores! ¡Increíbles! ¡Podemos hacerlo todo! ¡Somos el dojo! Alguien es muy presumido. ¡Oh, rayos! Se me cayó la rosquilla. ¡Mmm! Doble pila de tortillas con doble almíbar es algo súper mono. ¿Y quién más lo es? ¡Nosotros! ¡Sí! ¡Au! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Somos tan monos que duele! ¡Ja, ja, ja, ja! No había notado que eran tan buenos. ¡Ja! ¿Buenos? ¡Sí! ¡Rayos, hijo! ¡Fiesta! ¡Pasión de multitudes! ¡Woo! Y entregamos el paquete con 1.5 segundos de sobra. ¿Y de desayuno? ¡Cordillas! ¡Con moscas! ¡Bueno, es mi pasatiempo! Parece que no hay nada que no puedan hacer. ¡Exactamente! Muy bien. Porque su próxima entrega requiere de un pequeño extra. ¿Extra? ¿Más rápido? No. Para esta tienen todo el día. ¿Todo el día? ¡Ja! ¡Eso suena a... ¡Una broma! ¿Esta es nuestra entrega? Es roca maciza. Y pesa más de 86 toneladas. ¿Cómo se supone que vamos a entregar esto? Yo pensé que podían con todo. Pero si no pueden, no pueden. ¡No, no, no, no! Lo haremos. ¿Para quién es? Este monumento es de los monjes Zen. ¿Y saben que está manchado? ¡Yo no lo hice! ¡Me engañaron! ¡No sabían nada! Los símbolos muestran la filosofía de los monjes. Su monasterio está fuera de la ciudad, en el páramo. ¿El páramo? Sí. Es un buen lugar para ir si estás en esto del Zen. En fin. Este monje quiere estar parado a la sombra del monumento al caer el sol. ¿Y el crédito? Enorme. ¿Seguimos hablando? ¡Doyo! ¡Manos a la obra! ¡GENIAL! ¡Hasta la vista, locos! Eh, ¿acaso nos llamó locos? Él cree que no podemos mover esto. Ah, ¿y cómo vamos a moverlo? ¿Qué tal si lo volcamos y luego lo arrastramos por el suelo? ¡Sí, sí! ¡Oh, oh! ¡También podríamos hacerlo volar y transportarlo en mini, mini pedacitos! ¡Allá vamos! ¡Acabo de reservar un robot constructor! ¡Oh, qué bien! ¡Un robot constructor! ¡Sí, servirá! ¡Ah! ¿Puedo volarlo igual? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, genial! ¿Cuál es el nuestro? ¿Te llamas Gris? ¡Soy Fizz! Parecido. ¡Firma allí! El Cebot 92 es tuyo. ¡Gracias! ¡Chicos! ¡Tenemos una entrega que hacer! ¡Traten de seguirme! ¡El robot constructor es una gran idea! ¡Sí! ¡Y lo mejor es que no hay manera de que nos puedan secuestrar esta entrega! ¡Guau! Amigos, ¡tenemos compañía! Se dice en las calles que el Dojo tiene una entrega monumental. Y los grandes paquetes traen grandes créditos, ¿cierto? Pero cuidado Dojo, porque en una entrega importante, la competencia también es importante. ¡Hey! ¡Cuidado! ¡Si lo encuentras, mío! ¡Y yo llegaré primero! ¡Cuidado, Fizz! ¡Allí compro mis pantalones secretos! ¿Qué? ¡Su ropa interior! ¡Son los Atlas V! ¡Dojo! ¡Detengamos a ese robot! ¡Sí! ¡Ah! ¡Wow! ¡Quieto, chico! ¡Hey, mírenme! ¡Estoy de vacaciones! ¡Esquí acuático! ¡Oh, Lugui! ¡No! ¡Suéltate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Siento un fin, Tessos! Atención, payaso. No engañas a mi procesador lógico. ¿Quién engaña? Con permiso. ¡Cuidado con el escalón! No engañas a mi procesador lógico.